Hola, hola. Yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. Hola. Vamos a decir que dos o tres de ustedes ya vieron mi en vivo y entonces no entienden por qué acá vamos a más o menos repetir lo mismo. Bueno, les cuento que estuvimos haciendo un live que fue dedicado a los mil suscriptores, que es la misma presentación que les pusimos acá. El punto es que yo oculté ese live porque no lo quiero eliminar, porque lo tengo como recuerdo, pero lo oculté porque realmente tuvo muchos problemas con el sonido. El internet en Q es muy malo. Muy malo. Incluso, aunque eso fue en la Wi-Fi, que lo hice incluso para eso, para mejorar la calidad de la grabación, del audio, de todo, pues fue un desastre total de igual forma porque el horario era muy malo, porque realmente a las ocho de la noche aquí es muy malo para eso. Los horarios buenos son después de la una de la mañana y no vamos a grabar a la una de la mañana. No lo borré porque, aparte del recuerdo, estoy muy feliz y muy contenta de la cantidad de personas que participaron en el chat en vivo. Les hablo de cantidad y, señores, ustedes saben cuánto es cantidad? Cinco o seis personas. Pero para mí es muchísimo porque creo que hasta el sol de hoy solamente habían interactuado con una o dos personas en un chat en vivo. Entonces, vamos ahora a estar haciendo una vez más el videíto de celebración de los mil suscriptores. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, evidentemente este vídeo no estaba planificado, no estaba en los planes, porque después que me reventé la cabeza decidiendo qué es lo que les iba a hacer a ustedes para los mil suscriptores y decidí que iba a hacer el live, pues fue un desastre. Por lo tanto, como no estaba en los planes, ustedes al final lo que van a hacer es como un ratico aquí conmigo, donde vamos a hablar, pero tienen que acompañarme aquí en la cocina, que es donde estamos, porque yo estoy haciendo el desayuno. Ahora mismo estoy friendo esto que viene siendo como tocino, bacon. De todas formas, todos esos desayunos que ustedes quieran ver míos y esos platos, pues en mi Instagram, ahí lo van a poder encontrar todo, 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 porque es donde voy subiendo contenido más seguido y más actualizado. Entre las cosas que les dije en aquel videíto es que vamos a tener transiciones, presentación, incluso contenido totalmente diferente. Y además el nombre que como ustedes vieron, nos llamamos el mundo de Sofía, que viene al caso con el tema de que como la presentación que nosotros hacemos es, hola, hola, yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo, pues entonces definí que era el nombre más adecuado para nombrar a nuestra comunidad, a nuestra familia. Tenemos todas esas cosas y también les conté que vamos a tener contenido recientemente del que a ustedes les gusta, que tiene que ver con entrevista y tiene que ver con blogs, porque como ustedes saben, yo estuve hace poco en Cayo Guillermo y les debo los blogs de Cayo Guillermo que no se los he subido porque quería esperar a este videíto de los mil suscriptores. Este es el mío, que viene siendo en forma de tostada porque no me gusta mucho el pan con cosas adentro, así lo prefiero en tostada con algo untado o a modo de montadito que en dos capas de pan. No hemos terminado el desayuno pero estoy tratando de cambiarle los ángulos para que no se aburran de verme mi cara y bueno, aquí nos sentamos ahora en este espacio que a mí me transmite tanto para comenzar la parte más importante de este video y las que ustedes tienen más curiosidad. Miren cómo está mi carita, me acaba de despertar sin ningún tipo de maquillaje ni nada. Cuento que dejé el sticker de preguntas donde les puse Q&A que era de questions and answers que vienen siendo preguntas y respuestas, pero agradecer que tuve muchas respuestas y vuelvo a decirle que muchos para mí porque acabamos de empezar prácticamente y siempre que supere una persona pues a mí me sorprende y me pone muy contenta. Pues nada, vamos a las preguntas. La primera pregunta que me hicieron fue que cuántos años tenía. Yo recientemente cumplí años, el 10 de marzo tengo 25 años recién cumplido. Mi color preferido es el azul. Me gustan otros colores, en general me gustan casi todos los colores. No podría decir que no me gusta ningún color, pero el color que de toda la vida el que más me gusta es el azul. Me preguntaron que cómo estaba la temperatura en Cuba. Dije por allá que no sabía si era una pregunta de doble sentido. Espero yo que no porque se los voy a responder en cuanto a clima. Y bueno, no sé números exactos de cómo está la temperatura, pero está bastante fuerte y hay bastante calor. Además estamos en una etapa como que de mucha sequía acá y hay mucho vapor y es insoportable. Mucho calor. Me preguntaron cómo me llamaba, que eso fue Rolando, que lo hizo seque porque a lo mejor pensó que no tenía ninguna pregunta en el sticker y para por lo menos preguntar algo y ya como que dijo bueno le pregunto cualquier cosa. Besitos para Rolando. Mi nombre es Sofía. Ustedes lo saben y bueno mi nombre completo es Sofía Beatriz García Estrada. Pero si no conoces pues entonces lo que tienes que hacer es darle a todos los videitos para atrás y vas a ir viendo todo todo lo que te hace falta saber sobre mí. Me preguntan que cuán feliz me siento de haber logrado. Yo miro para acá porque tengo las preguntas en esta cosita porque como estoy usando el teléfono pues las apunté. Me siento de haber logrado el triunfo, vamos a decirlo así, de los mil suscriptores y yo les contaba que entre todo lo importante de un logro, de lograr algo, viene la parte de la parte de auto reconocerte. Es decir, cuando uno comienza uno no tiene como el estándar que a lo mejor tiene para convertirte en una persona que viene siendo por ejemplo un influencer que tiene que cumplir con ciertas características y cierta cantidad de seguidores. Ya ahí se establece como una regla, un límite donde tú hasta que no cumplas con algo específico no puedes determinarte a ti misma como influencer. Pero en el caso de YouTube es totalmente distinto porque desde el punto en el que tú subes un video tú eres YouTuber. No existe un estándar que te quite eso porque el objetivo para catalogarte es eso, subir videos y dedicarte a eso. Pero al principio es muy complicado tú mismo catalogarte con tal nombre porque te sientes como extraño o extraña. Pero los mil suscriptores te dan también internamente ese beneficio de tú ya decir, bueno, lo voy a decir a la gente que soy YouTuber. Pero digo porque no importa porque la importancia de los miles para el propio YouTube tal vez es monetizar. Pero monetizar no tiene nada que ver con lo que tú eres porque existen incluso personas que ni siquiera monetizan. Es decir, que eso no te cataloga. Eso es lo que te da un beneficio de alguna manera pero no te cataloga como tal. Usted desde el día cero que suba un video, usted es YouTuber. Otra de las cosas importantes es como que le vas dando realidad a lo que tú te propones. Es decir, es un camino muy complicado como casi todos los caminos hay para quién es más fácil y quién es más difícil. Es de tanta constancia que cuando tú vas viendo hasta un número, es decir, un seguidor más, pues te vas dando cuenta que lo tuyo va gustando y que se va acercando más personas y que vas creando una familia. Así que por ese lado es algo muy satisfactorio y muy gratificante para la persona que se dedica a crear el contenido. Me preguntaron también que cuándo iba a ir a Cancún. Bueno, a ver, de ir pues yo quisiera ir mañana mismo. Pero bueno, la persona que me preguntó, que sé que es de México y se los voy a comentar a las personas de México, que a lo mejor lo saben porque Cuba es bastante conocida en todos sus aspectos, yo creo que en el mundo entero. Pero bueno, si no lo saben, viajar, salir de Cuba no es tan simple. Lleva una cantidad de requisitos específicos para tú poder hacerlo. Normalmente tienes que obtener visa para casi todos los países del mundo. Existen países X en los que son más complicados el visado porque son países donde normalmente hay mucha migración cubana y evidentemente se complejiza más la situación para viajar a ese lugar, así sea simplemente de vacaciones. Ese es el primer punto, es decir, existen países como son México, España, en los que normalmente las personas pues tienden a quedarse o a emigrar y esto acá determina que sea más complicado obtener cualquier tipo de visado. Pero el segundo punto es que son altamente caros, señores. Es decir, esos viajes turísticos no son ni 10 años de un salario cubano, sin de un salario anual. Entonces realmente son viajes que para el cubano son complicados por el tema del costo y que no es que no lo hagan, hay personas, ustedes van a personas en Cancún, realmente sí son complicados. Es complicado, no es imposible pero es complicado. Ahora vamos para el gimnasio, cambiamos de perspectiva porque no pude terminar de grabarles, así que vamos a continuar con otra de las preguntas que es... La otra pregunta que me pusieron fue que una persona que la invitara a colaborar y bueno, les quería decir con eso que yo conozco a la persona así que le mando besitos si está viendo este video pero bueno, que yo estoy abierta a cualquier persona que quiera colaborar. Creo que las colaboraciones son importantes por dos cosas. La primera es que te da la capacidad de conocer nuevas personas, de entablar nuevas amistades y la segunda, más que por lo que a lo mejor las personas piensan que sería, no sé, aumentar las vistas, los likes, los seguidores y demás, que bueno, evidentemente eso sucede porque tienes una persona en el canal que tiene también su comunidad. También en el tema de la creatividad, creo que dos personas piensan mucho más de lo que piensa una persona. Está pasando el vendedor de dulces. Y a lo mejor aportas cosas o aprendes cosas nuevas de esa persona. Quiero que vean ahí, miren, esa iglesia que está ahí, se llama creo que la Iglesia de Cristo y está al lado, lo que se encuentra al lado es el cementerio de Camagüey. Y en algún momento les voy a hacer contenido sobre el cementerio porque como que conozco muchas cosas curiosas de él y demás que los di dentro de la carrera. Pero además, porque creo que eso es como que un tema siempre muy interesante, hablar sobre los cementerios de las ciudades y lugares así tan icónicos y tan históricos. Otra de las preguntas que me hicieron era que si estuviera en una isla desierta y tuviera que llevar mi canción favorita, mi comida favorita y mi libro favorito, cuál llevaría. Y bueno, lo más complicado es la canción porque yo no tengo una canción favorita, no soy una persona de como que decir, esta canción me gusta y ya me gustan muchas y por etapas algunas me gustan más que otras. En el caso de la comida llevaría cualquier cosa que tenga que ver con fideos, así sean espaguetis, lo que sea, el ramen, la sopa, me encantan las sopas. Y en el caso del libro, No te cases papá, que es mi libro preferido, es pequeño pero me encanta, así que se lo llevaría a todos los lados. Y bueno, quédense aquí viéndome un ratico a hacer bicicleta. Miren estas caras, señor. Miren Jesús, cansada poco. Bueno, yo voy a llevar la otra vez. 16 minutos, muertas. No hay ganas de decir, no hay ganas de decir, no hay ganas de decir. De dormir. Bueno, cinco días después porque ese día, no, cinco, cinco no, no sé bien, estoy exagerando, pero bueno, ya sé que han pasado creo que dos días de cuando le estaba grabando el video y vamos a continuar con las preguntas que estábamos haciendo. La otra pregunta que me hicieron es, ¿qué ciudad me gustaría conocer? ¿Qué país? Realmente me gustaría conocer muchos países, creo que en general, a la mayoría de las personas que les gusta viajar, quisieran conocer casi todo el mundo y bueno, creo que específicamente al cubano le gustaría mucho conocer cualquier otro país. El lugar que me gustaría conocer de vacaciones de toda la vida es Japón. Es curioso porque yo no soy una persona consumidora de nada, de lo que tiene que ver con Japón, pero realmente sí, me da mucha curiosidad ese país y me parece algo muy interesante a nivel cultural, de tradiciones y de todo en general. Creo que sería el país inicial que quisiera conocer, pero no para vivir. Para vivir sería otro. Otra de las preguntas que me hicieron fue como que, ¿qué podría hacer yo para solucionar, para que todas las personas en el mundo tuvieran alimentos? Y en el live les estaba comentando que creo que respecto a ese tema, como evidentemente son cosas que no están en nuestras manos, es muy importante como tú te comportes día a día respecto a ti. Es decir, tú aportas tu grano de arena respecto a la sociedad, como ser social para ayudar en el aspecto que sea. Como tú te materialices en las cosas buenas que tú quieres lograr y en la manera en que tú quieras ayudar a las personas, ya estás contribuyendo. Además me hicieron una pregunta de mis universos porque es una pregunta que yo creo que está súper difícil. A nivel en general en mi vida tengo muchos proyectos que si algún día alcanzar a tener mucho dinero, mucho poder, tal vez vivir en otro país porque lamentablemente desde nuestro país no se puede. Sí quisiera poder tener mi propio ONG, ayudar a niños con hambre, hacer algunos eventos sociales con fin de ayudas. Quisiera mucho tener algún proyecto que ayudara a las mujeres, a las personas que han sufrido de violencia, que creo que es incluso de las cosas en las que más me gustaría a los niños especiales. Estas fueron las preguntitas que más o menos ustedes me estuvieron haciendo. Creo que hubo otras, pero algunas como que no se las voy a responder ahora o otras considero que no se las debo responder porque me hicieron como que preguntas muy, podríamos decir que fuertes en cuestión del tema de YouTube, que no le va a gustar mucho las palabras a la hora de dar la respuesta a la pregunta que me hicieron, así que realmente no se las voy a responder. Pero muchas gracias a todas las personas que comentaron, que hicieron sus preguntas, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito nuevo y a las personas que ya están suscritas desde el principio. Los invito a suscribirse apretando el botoncito rojo que dice suscribirse que es totalmente gratis y que aprieten la campanita para activar las notificaciones y así sepan cada vez que publico videíto. Además vamos a estar haciendo, ustedes ven este moi o sticker que les voy a estar poniendo acá, bueno, ese sticker va a estar saliendo en alguno de los videos, no en todos. Y en el momento que salga ese sticker, en el pedazo del video que salga ese sticker, así que tienen que prestar mucha atención, yo voy a estarle haciendo alguna pregunta al final del video respecto a ese momento. Los tres primeros comentarios que respondan a esa pregunta, pues los voy a estar saludando y mencionando en el video siguiente. Así que bueno, la pregunta del día de hoy es que me digan cuántos minutos yo les dejé puesto ahí que había hecho en la bicicleta, a ver si realmente prestaron atención al videíto y estuvieron atentos a todo lo que les estaba poniendo. Pues nada, ya nos vamos, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, chao. Los voy a dejar con algunas imágenes de aquí del Parque Ramón para que vean qué bonito. Están hoy las flores. Los voy a dejar con algunas imágenes de aquí del Parque Ramón para que vean qué bonito.